Bueno, dijo así entonces. Cuando Colón salió de España en buscar un nuevo mundo Al llegar a nuestra tierra encontró hijos desnudos Cuando la reina Isabel le entregó tres caravelas Nunca tuvo la esperanza que Colón allí volviera Báilados viejonazos ¡Aiope! La negra Isabel que se regocijó La reina Isabel que se regocijó ¡Ay! Cuando el almirante a España volvió Cuando el almirante a España volvió ¡Sí, señor! ¡Jal José! ¡Diope! ¡Eso, madera! ¡Eso, madera! ¡Eso, madera! ¡Pintinito! La tres caravelas que es de la travesía La tres caravelas que es de la travesía ¡Ay! La pinta de la niña La Santa María La pinta de la niña La Santa María, la Santa María que la pintó en la niña La Santa María, Robert Tur Ánimo, pollo Que no estén agudos, que se muera Se metió En la canción A ver, vamos a ver el monte ¡Eso! La Coyote no falla A los ocho puntos ¡Eso! ¡Eso me habla! ¡Eso! 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 El gran marinero que se llamó Colón El gran marinero que se llamó Colón ¡Ay! De este nuevo mundo fue el descubridor De este nuevo mundo y que fue el descubridor ¡Eso! 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 Hijo de Guayna Colosé El Diablillo Ahí está, Morita Eso Dibón Ok, 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 ok Bueno, señores, sí, señores Para mí es un placer inmenso, eh Esperando que haya sido de su agrado Mi participación Tito Núñez Gracias como siempre Síguenos de Madras Músicos A Tarima Así que dijo así el swing Bye 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 bye